Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos un vídeo diferente. Seguimos con el consultorio, aunque como veis esta vez no lo voy a hacer durante mi resumen semanal. Voy a preparar un vídeo específico para responder a una pregunta de Ignacio, que dice así Respecto a alimentación, ¿cambias algo de cara a preparar maratón? ¿Algún suplemento durante estas semanas? Y la respuesta es que sí. Y ahora vamos a ver por qué lo estoy grabando, digamos, en el estudio, en mi home office, en lugar de carreras, porque os voy a enseñar varios productos y la respuesta corta es que sí, cambio cosas en estas semanas de preparación, estos bloques de 12-16 semanas que suelo hacer y también tomo algún suplemento. Así que, dentro vídeo. Aprovecho antes de meternos en detalles para recordaros que si queréis dejar alguna pregunta o alguna petición para vídeo, lo hagáis, suscribíos al canal. Si no lo habéis hecho, dadle a un like si os gusta, compartid, que cuantos más seamos, más preguntas como esta tendremos en la comunidad y más valor da el canal y los contenidos que voy creando. Y nada, sin más, vamos a ir respondiendo a las preguntas de Ignacio. Y la primera, ¿cambias algo de cara a preparar la maratón? Bueno, lo que es la dieta en sí, no, realmente hago la misma dieta, no hago cambios alimenticios, suelo intentar, pues con familia, tener una dieta más o menos equilibrada donde comemos de todo, verduras, carnes, pescados, leche, huevos, un poco de todo, variado. Sí que es verdad que no es la dieta más saludable la que sigo muchos días, pues salir por ahí, pedir algo, pero bueno, al final una dieta, digamos, normal de cualquier familia, intente comer algo variado en el día a día. Lo que sí que cambio, y aquí vamos a ver, es, introduzco durante la preparación y sobre todo cuando hago fuerza, creatina, suplemento. Vamos a ver cómo funciona esto. Es, tomo poco, media cucharada al día, pero sí que creo que ayuda cuando, sobre todo al meter intensidad, y yo que intento meter un día o dos de gimnasio en estos bloques de preparación, pues muscularmente ayuda a tener esa potencia, digamos, extra, y que los músculos tengan una resistencia algo más alta a la carga e intensidad que le metemos. Lo tomo por la mañana, una vez al día, media cucharadita, y puede ser con un zumo, agua, cualquier líquido, no sabe a nada, y la que uso yo en concreto, que puede ser de cualquier marca, realmente es monohidrato de creatina, y es sin gluten, apto para veganos, lo que sea, y uso una marca que se llama HSN, pero vamos, la más barata de Amazon, de monohidrato de creatina. Es en polvo, y lo que digo, una media cucharadita que se disuelve en cualquier líquido, una vez al día. Fácil, sencillo, y va a ayudar a esa recuperación muscular y a la intensidad y carga que le metemos a los músculos. Segundo cambio que introduzco en estas semanas de preparación, días de series, días de tirada larga. La serie de algún día se me olvida, pero días de tirada larga y días de intensidad alta como series, o si meto alguna, obviamente días de carrera, como hice hace poco, un par de carreras de trail, después de la carrera, después de unas series, después de una tirada larga, proteínas de recuperación, es un preparado de recuperación también, hay mil en el mercado. Yo he probado este de Science in Sport, lo tienen en varios sabores, este es de chocolate, pero vamos, el sabor está ok, no es que esté súper contento que me lo tome por, digamos, que me guste, pero sí que noto que cuando me lo tomo al día siguiente recupero mejor. Y lo que tiene principalmente es proteínas. Se disuelven tres cucharadas en medio litro de agua y te lo tomas, se suele recomendar entre recién acabado o 30 minutos después de un ejercicio intenso. Tirada larga, un día de series intensas, un día de competición, pues te lo tomas y vas a recuperar mejor. Este serían bastantes carbohidratos, 23 gramos por 50 gramos, pero 20 gramos de proteínas por cada 50. Es un 40% de proteínas. Entonces va a recuperar los músculos y va a ayudar a que recupere. Tercer cosa que cambio en los bloques de preparación estas semanas hasta el día de la maratón. Probar tu fuente de energía durante, que va a ser durante la carrera, probarla en las semanas antes. Tiradas largas, me llevo geles. Y aquí, este bloque, he ido probando distintos. He probado varias marcas. Esta es una marca española, es accesible bastante en el mercado aquí. Y lo bueno que tiene, se llama 226 ERS. Y lo bueno que tiene es que tiene un grado muy, muy alto de concentración de carbohidratos por geles. Carrera tirada larga, pues me llevo 2-3 geles. Y los voy probando para que el cuerpo se acostumbre a ingesta y procesamiento de carbohidratos durante la actividad física. Y aquí los hay de varios tipos. Tienen también una versión que no es High Energy, que son de 22 gramos. Y de 22 gramos hay muchísimos en el mercado. Estos tienen 55 por paquete. Entonces, lo bueno es que tienes que tomar menos geles durante la carrera. Porque lo que se recomienda es un entorno entre 50 y 5, 70. Los pros llegan a lo mejor a 100 gramos de carbohidratos por hora. Realmente está basado en el peso, más que en la duración. Pero varía ahí en el rango. Entonces, yo estoy intentando que con uno de estos, cada tres cuartos de hora, una hora, sea lo que tengo que tomar. Así evito tener que, cada media hora, cada 20 minutos en geles de menos concentración, tener que estar tomando uno. Que a mí me ha dado más problemas estomacales en el pasado con otras marcas. Y dentro de esto hay bastantes tipos. Los veis con cafeína, sin cafeína. Estos son, en concreto, de ciclodextrina, un tipo de azúcar, carbohidratos. Pero los hay también de fructosa, que es una variada nueva de la marca. Y tienen misma concentración, 55 gramos. Los hay con sales, con sodio ya incorporado. Y estos, al final, es una combinación. Al ser fructosa, maltodextrina, de dos azúcares. Estos, digamos, son de absorción más rápida. Y pico de azúcar más alto, estos son más sostenibles. Entonces, empezaría a lo mejor, primer gel con esto, cuando lleve 45 minutos, una hora de carrera. Segundo gel, ya cuando necesitas ese chute, una hora y media, dos horas, uno de estos. Y de cafeína sería el último gel de la maratón. Yo que más o menos estoy en torno a las tres horas, pues eso, tomar como mucho tres gels en una maratón. Y esa es mi estrategia y otra cosa que entreno durante estas semanas previas a la maratón. Cuarto cambio, cuarto suplemento en la dieta-nutrición en estas semanas previas. Pues en las semanas previas realmente no, pero en días de competición. O cuando llegamos a la maratón en la última semana, cinco días antes, empezar a tomar remolacha. Remolacha, las hay en diferentes formatos, también en polvos, que puedes disolver. Y esto que son shots, que es ya la remolacha concentrada, porque tiene muchos nitratos. Al final también los puedes encontrar en lugar de remolacha concentrada como estos, lo que es nitrato en polvo. De cara a una competición, cinco días antes empezar a cargar niveles de nitratos para el día de la competición, que los músculos sean más eficientes a la hora del consumo de oxígeno y, por tanto, convertir a energía. Es una de las cosas que me ha ido bien, pero también hay que entrenarlos. Os recomiendo que si tenéis, por ejemplo, una maratón, normalmente en el plan cuatro o cinco semanas antes vas a tener una media y esa no es tu carrera objetivo principal, va a ser la maratón, pues que lo pruebes el día de la carrera de la media antes de probarlo el último día de tu plan, por si, por lo que sea, estomacalmente no te va bien la remolacha o el nitrato. Pero es una de las cosas que a mí me ha ido bien y que al día de hoy sigo tomándome un shot de estos el día de la carrera y tres, cuatro, cinco días antes empiezo normalmente de los de disolución en polvo a cargar esos niveles de nitrato. El quinto elemento, aunque no es nutrición exactamente, es hidratación. Electrolitos también, tiradas largas, llevarme siempre uno o dos flash, dos bidones con electrolitos. Uso normalmente estas dos marcas, VIX y Precision Hydration. De esto normalmente uso el de 500 miligramos de concentración. El día de antes, por la noche, uno de 1500 para hacer el top up de sales minerales. Y una recomendación aquí importante, si tienes una maratón el domingo, una prueba el domingo, el día antes bebe única y exclusivamente agua con electrolitos. Si bebes 500 mililitros de electrolitos y luego te pones a beber agua, vas a diluir tu concentración de sales en el cuerpo. Entonces, el día antes, si tienes sed, beber, beber y beber, pero siempre con electrolitos. Y antes de irte a acostar, una de 1500 sería lo ideal para salir ya el día de la competición con las sales en carga máxima. 42 kilómetros se hacen largos, te vas a ir a deshidratar y pueden llegar los típicos y muy inconvenientes calambres de los últimos tramos de la maratón, cuando los músculos se quedan sin esas sales y es cuando se sufren esos calambres. Así que muy, muy importante, no nutrición, pero muy relacionada a hidratación. Y ese es el último punto que he estado cambiando, pero voy a probar algo nuevo, que es un suplemento. Suplemento de Markup Cure Sport, marca inglesa, y esto es un extracto, son unas pastillas, tengo que tomarme dos, de una seta que se llama Tomcat. Y es un extracto que lo que en teoría va a hacer es ayudar a mejorar el VO2 Max. No tengo ni idea si va a funcionar. Lo voy a probar durante un mes, he pedido una caja y ver si realmente mejora o no. La publicidad que hacen es que puede mejorar entre un 1 y un 4% tu VO2 Max. Veremos si es verdad, una cajita de estas no es barata, así que si es verdad, pues bienvenido sea. Y si no, pues nada, y se toman dos cápsulas por día. ¿Lo veis? Está todavía preencintado, lo tengo que estrenar porque voy a empezar a tomar la hora, que me queda la mitad del bloque de entreno hasta Boston, para ver si ayuda a mejorar mi VO2 Max. Y digamos que eso sería todo. Hay veces que, por ejemplo, después de un entrenamiento en el gimnasio, una sesión de gimnasio, también a lo mejor tomo una típica barrita de cereales con proteínas o proteínas puras, de estas de 20 gramos, típicas que puedes encontrar también en cualquier tienda, para ayudar con la recuperación. Pero eso sería, a grandes rasgos, mis cambios en cuanto a nutrición, hidratación y suplementos que tomo de cara a preparar una maratón en esas semanas previas. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya respondido a la pregunta de Ignacio. Si tienes alguna duda o comentario adicional, pues déjalo abajo, que respondo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.